Yo espero que si se pueda lograr poner orden, ese es el principal objetivo del CENAS, que le permita una operación más racional de la red eléctrica en beneficio de todos. Eso urge, porque hasta ahora puedo decir que no es así. Hay desorden y por eso puede ser que el gas todavía no ha llegado, ¿verdad? Y que aparentemente se vea como que no hay red suficiente, donde pues sí hay, ¿verdad? Sí hay, pero hay desorden. Hay desorden en cómo evolucionó los permisos de generación a los privados, que crearon un desequilibrio muy importante en la relación demanda-capacidad, posible o instalada y eso pues no es saludable para el país. Hay que orientar las inversiones donde más se necesita.